Los hombres del poder saben que en política no hay sorpresas, en todo caso lo que existe son sorprendidos. Y hoy muchos mexicanos parecen sorprendidos por una revelación que se conoció en realidad hace muchos meses. Todos saben hoy que el diputado Julio César Godoy es un hombre implicado con el crimen organizado. Revelaciones periodísticas que se conocieron en este espacio desde hace muchos meses señalan que tuvo nexos o mantuvo vínculos con uno de los jefes del cártel de la familia michoacana. Las revelaciones son estremecedoras. Se escucha a Godoy platicar con su tío, el jefe precisamente de la familia. ¿Y qué es lo que platican? Bueno, simple y sencillamente hablan precisamente de los afanes políticos del hoy diputado Julio César Godoy. Todos saben que desde hace meses esas evidencias, esas conversaciones estaban en poder de las autoridades. Pero también toda la clase política trató de ocultar esa realidad. Hoy, una vez que sea conocido, tendrán que explicar a la sociedad el gran engaño. Tendrán que explicar por qué encubrieron a Julio César Godoy, por qué lo solaparon, por qué lo cobijaron, por qué la sonrisa de sorna precisamente de un puñado de diputados que sabían que Godoy es un criminal y aún así lo dejaron pasar. ¿Cómo van a explicar esta gran burla a la sociedad? Esa es la respuesta que todos esperamos. Una vez que se ha confirmado que Julio César Godoy es un narcodiputado, que el Congreso es un narcocongreso y que los hombres del crimen organizado sin duda estarán muertos de risa porque uno de ellos ocupa un macurul en la casa del pueblo.